Estamos realizando desde la Inspección General una recorrida por el microcentro de la ciudad donde estamos dialogando con los vecinos y con los comerciantes fundamentalmente sobre algunas tareas que vamos a empezar a llevar a cabo desde la Inspección. Me acompañan los directores de Medio Ambiente, de Bromatología también y Defensa Civil donde en un primer abordaje empezamos con tareas de educación y concientización en el manejo de determinadas cuestiones que fundamentalmente hacen a la limpieza y el orden en el microcentro de la ciudad. Sabemos que en esta época del año, las altas temperaturas, el aumento de la circulación de la gente en el centro y demás hace que algunas cuestiones de pronto puedan desordenarse y nosotros le pedimos la colaboración a ellos para que nos ayuden a mantener una ciudad que sea limpia, que sea salubre y que entre todos podamos convivir sanamente. Así que los directores hoy, junto a quien les habla, estamos en contacto con algunos comercios gastronómicos, confiterías y demás para coordinar todo lo que tiene que ver con el retiro de los residuos domiciliarios y no domiciliarios, fomentando y promoviendo también la separación de residuos, la utilización de las campanas, que es algo que se viene manejando muy bien desde el área sobre la dirección de medio ambiente. Creo que bueno, ahora con esta creación de esta área que centraliza a todas esas direcciones que tienen a cargo estos controles y esta fiscalización, bueno, estamos tratando de que todos puedan ponerse en contacto con nosotros y coordinar estratégicamente cuáles van a ser las conductas a seguir. Estamos viendo que hay algunos comercios que están cambiando de titularidad o que de pronto se están mudando los dueños o cambiando de rubro. En ese lapso, en ese periodo de tiempo, por ahí vemos que uno cuenta con todas las medidas sanitarias que corresponden. Así que también nos estamos visitando, como te decía, primero para dar el aviso de que estén limpios, de que estén en condiciones salubres para no generar molestias a los vecinos en general. En algunos casos encontramos respuestas positivas y vemos la predisposición de muchos vecinos y aquellos que no están predispuestos, bueno, ya hacemos una constatación y una intimación para luego evaluar en una posible sanción. Así que básicamente lo que estamos haciendo es eso, primero dialogar con los vecinos, ponernos a disposición y que ellos también de paso nos trasladen un montón de inquietudes que nos llevamos para trabajar.